¡Hola gente! ¡Soy Héctor! ¡Y yo soy Zander y juntos somos... ¡Héctor y Zander! El día de hoy vamos a jugar al desafío Lluvia de Blinks Un desafío que es con vidas imitadas, hay que poder repetir todas las veces que queráis Y hay 1200 Blinks muy ricos En un juego con los que podéis comprar skins, reacciones y sprites y todo lo que queréis en la ciudad Hemos jugado con randoms y aún así ha sido muy fácil Ha sido uno de los desafíos más sencillos Hay 4 partidas en 2 mapas de caza estelar, 2 en noqueo y 2 en atrapajemas Estos mapas que ya son muy conocidos Así que nada, el tercer miembro del equipo lo hemos hecho con un random Un random, sí, y bueno, pues lo hemos completado Os dejamos las partidas Y ya sabéis, dar un like y suscribiros si os ha gustado el canal Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!